Hola amigos de Voyalteatro.com, yo soy Estrella Uribe y me encuentro en el Teatro Experimental de Jalisco, donde se está llevando a cabo el primer festival internacional de teatro para bebés en México. Y el día de hoy nos tocó ver la obra Contemplar, que nos visité de Tijuana, de Teatro en Espiral, y me encuentro platicando con el equipo, con Michelle Guerra, la directora, Azalia López-Insunza, la bailarina de la obra, y Vania Cárdenas, escenógrafa. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por platicar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, hola. Y díganme, ¿qué es lo que vemos en escena en Contemplar? Bueno, creo que para responder lo que se ve, la más indicada para inicio es Vania, puesto que ella es la que construye toda la escenografía y es la primera impresión. Bueno, a nivel plástico vamos a encontrar un jardín, es un espacio dentro del teatro que simula un jardín. Hay un piso de piedra, hay pasto, tenemos agua, tenemos piedras, obviamente todo construido a manera teatral, organizando el espacio para el juego, para la interpretación escénica. Y es un espacio lúdico donde los bebés pueden reconocer cosas de su entorno y pueden al final de la obra pasar, sentir diferentes texturas, jugar con los elementos que encuentran en el espacio y explorarlo por sí mismo. ¿Y en cuestión de lo que pasa? Pues, es principalmente generar situaciones en el entorno de un jardín en el que yo como hacedora o jugadora voy recibiendo los estímulos de los diferentes estados del clima o los diferentes momentos del clima y buscar generar una relación, un contacto con los bebés a través de todos los elementos. Como mencionaba Vania, pues la escenografía es un espacio para habitar y para convivir. Entonces, pues, sucede al principio el momento del sol, por ejemplo, entonces es como toda esta sensación de sentir la calidez del día, jugar con unos patos que aparecen por ahí y después llega el viento, juego con una tela, con unas hojas, al final llueve, llega el agua, llegan los paraguas. Entonces, es principalmente pasar por los diferentes estados del clima para que las situaciones vayan haciéndonos descubrir la obra. Y Michelle, dinos, ¿cómo fue que concebiste contemplar y de dónde surgió tu interés por el Teatro para Bebés? Mira, en Baja California hay un festival de teatro para niños y en el 2009 conozco el Teatro Paraíso, que ellos me enseñan algunas obras de teatro para bebés que se hacen en Europa y de ahí comencé como la curiosidad, más que nada, de qué está pasando, me pongo a investigar. Y por una parte de la programación los invito a participar en la tercera semana de Teatro para niños, es donde ya puedo yo ver el espectáculo, ¿no? Y ahí comencé como a generar el proyecto ya de contemplar, pero entré a estudiar la maestría y, digamos, ahí desarrollé toda la fundamentación de cómo podía hacer que el espectáculo funcionara para los niños de 0 a 3 años, ¿no? Entonces se fueron como sumando las partes del espectáculo, quienes colaboraron conmigo para generar el espacio, la iluminación, la música y así llegamos al septiembre del 2015 y estrenamos la obra. ¿Por qué creen que es importante que existan espectáculos para este rango de edad? Porque usualmente no es una edad que sea muy tomada en cuenta, tanto en lo cultural como en general en lo social, ¿por qué les parece importante que se den? Pues precisamente por eso, porque si como sociedad estamos conscientes de que todas las personas necesitamos educación, arte y cultura, pues no debería de haber la exclusión a ninguna edad o de ningún tipo de exclusión. Entonces nosotros estamos convencidos de que los bebés son parte de nuestra sociedad, son parte de las personas que están construyendo nuestro futuro también y que, como bien se dice y sabemos, el arte y la cultura son indispensables para la formación, una formación sensible de las personas. Sí, yo creo que también sería muy pertinente formularnos esa pregunta desde el otro lado, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si el niño está desarrollándose, está sensibilizándose a su entorno, está entendiendo muchas cosas, tiene también la necesidad de expresarse, así como lo hace un adulto en cualquier espectáculo visual, musical, de todo tipo cultural, el niño también manifiesta estas cosas, entonces creo que el teatro para niños está permitiéndoles expresarse de esa forma en un espacio que está pensado y diseñado para que vivan una experiencia teatral, una experiencia escenita. ¿Y cómo ha sido la experiencia en general del FITPA? Por ejemplo, Michelle, tú diste un taller de proceso de creación escénica para la primera infancia, has estado presente en las demás obras y ahora te tocó presentar la tuya. Pues mira, yo creo que lo principal que he sentido del FITPA es un ambiente que tiene como una réplica de lo que Susana Romo ha significado como en mi relación con ella como profesionales y como también como amigas, ¿no? Pero veo, y se lo decía ella, como en cada parte de su equipo hay una réplica como de su actitud y de su interés porque las cosas se ven en un entorno de mucha tranquilidad y mucha paz y de comunicación y sobre todo de este relajamiento tan importante para poder trabajar de una manera organizada, ordenada y que se pueda de alguna manera sembrar la información que hasta ahorita se ha logrado como recabar para hacer los espectáculos primeros en el país. Y entonces yo veo a unos chicos que de maneras ayer este interés que ha generado es como cómo funciona, para qué es, pero creo que ya no nada más es un interés, ya comienzan a haber brotes de otras personas que tienen el interés de hacer un espectáculo para la primera infancia y que comienzan como a preguntarse y a interesarse por ser, por profesionalizarse en el área y esto es un espacio que les permite a ellos poder hacerlo porque hay, pues bueno, en las universidades todavía no está, hay algunas que tienen interés para niños como una materia, pero no tener que la primera infancia es algo nuevo y que nosotros que estamos haciendo todavía estamos como una constante investigación y bueno, eso no se termina. pero sí es muy importante generar este espacio donde aparte de aprender, de recibir información, de compartir con otros la información sobre la generación de espectáculos, también tengan la oportunidad de venir y ver, entonces decir, ok, esa es la teoría que me puedo aprender de memoria, pero ese es el filtro por el que pasó la información y está, digo, revisada a través del arte, y está aterrizada a manera de un espectáculo que piense en las necesidades de los niños como personas que están conociendo el mundo. Entonces, es un acompañamiento, ¿no?, un encuentro entre todos los que nos interesa que esto vaya más y mejor y es una manera de compartir con toda la gente que sea interesada, que no conocemos, a la que a lo mejor no tenemos acceso o no podemos invitar, de que se entienden por medio de esta discusión, ¿no?, de concentrada en una sola semana donde ellos puedan, pues, alimentar también su pasión por esto. Muchísimas gracias, chicas, felicidades por su montaje, éxito en todos sus proyectos venideros. Ah, y por cierto, ¿tienen alguna red social en la que los podamos encontrar sus trabajos, seguirnos? Sí, en el Facebook tenemos una página, Teatro en Espiral, o colectivo de Teatro en Espiral, y ahí se pueden enterar de los próximos proyectos y de las fechas. Muchas gracias, chicas. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden consultar la cartelera teatral de Guadalajara a las 24 horas del día en voyalteatro.com Muchísimas gracias, hasta la próxima.